El Twitter tiene algo maravilloso, las redes sociales tienen algo maravilloso y es que usted tiene comunicación directa con la gente. Yo no necesito ningún intermediario. Entonces yo tengo diálogo directo con la gente. Y eso al político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente. Ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. Bueno, nosotros, de hecho, si usted mira la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Y sin embargo, ¿quiénes somos los de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Y nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente.